Música Acabaremos tomando leche de cucaracha Javier Armientia, director del planetario de Pamplona, nos habla del descubrimiento de un asteroide de la estafa del aluminio que afecta a la NASA y de la leche de cucaracha Por primera vez han hallado agua, no mucha pero agua, en un asteroide que Japón trajo del espacio hace años Y por otro lado se ha descubierto una estafa que afecta a la NASA La empresa Zappa Profiles vendía aluminio a la NASA, pero falció los test de calidad que hacía su aluminio Esto ha hecho que la NASA pierda 700 millones de dólares y que fracase el lanzamiento de dos satélites También hablamos de la leche de cucaracha, que según los científicos serán el alimento del futuro Porque es tres veces más nutritiva que la leche de vaca Esta leche son una especie de cristales de las cucarachas que tienen en sus intestinos Llamadas Lily Meep y con el que alimentan a sus crías también Música Un saludo